Soy parte de mi generación, una generación que busca transformarlo todo. Porque yo puedo, porque me gusta aprender de todo, porque tengo ideas y porque quiero hacer del mundo mi espacio. Pienso distinto, no me conformo, no lo sé todo, pero sé dónde buscar y dónde encontrar las respuestas a todas mis preguntas. Si algo me gusta, le doy like. Si algo me encanta, lucho para hacerlo realidad y cuando necesito ayuda la pido. Nadie me conoce mejor que mis amigos, así que siempre estoy conectado con ellos, con lo que me importa. Y sobre todo, con mis sueños. Lo que me gustaría es que algún banco fuera como yo. Imagino un espacio moderno y agradable para tomar mi café favorito con mis amigos, pero que además sea un lugar que ayude a mi desarrollo. Un espacio de encuentro donde podamos hablar del futuro, donde pueda exponer mis ideas a otros y escuchar las ideas de los demás, encontrar nuevos aliados y hasta socios. Tener un espacio para trabajar en equipo o tener asesorías y juntos construir algo más grande y emprender. Quiero que un banco sea un espacio para mí, aquí en mi universidad. Imagino un lugar que en su fachada publique el contenido que me interesa, donde pueda haber eventos en vivo, conciertos, conferencias y hasta información de la escuela. Quiero un banco que me avise de las cosas importantes, que cuando entre, alguien me reciba en la puerta y que con solo entrar, sepa cómo me llamo y a qué vengo. Si tengo que esperar que sea divertido y aproveche mi tiempo conectado a la tecnología y simulando cuánto tengo que ahorrar para lograr mis metas o cuánto tendría que pagar si pido un préstamo. Un banco que cuando esté listo para salir de la universidad y empezar un nuevo proyecto, vaya conmigo siempre, que me apoye a enfrentar los retos y crecer. Conoce la nueva sucursal que Santander creó para los universitarios. Santander. ¡Conéctate y crece!